ah como voy a hacer con ustedes espero que sea lo mejor yo soy Alex y pues bueno estamos en el último blog de la red de navidad y voy a enseñarles cómo estoy poniendo regalos para hacer estos que son como una gallinita para poner la salsa y le pusimos dulces de diferentes olores y sabores muy bonito todo le puse el plástico de este no se está todo bien raro uno se pone a jugar y se empobre una media hora y ya se puse el de este y ahora lo que vamos a hacer va a ser cortar con papel china creo que se llama este que está así como que las viendas radito me lo pongo aquí y agarro uno lo pongo en el centro y le doblo hacia arriba estos son los regalos más fáciles que voy a borrar hoy luego voy a borrar caras que ya están más difícil y ya que ya te quedas de este aquí nomás le como si no sé el lujo ya lo rompí ya lo rompí bueno no importa da igual y ahora tomo un pedazo de este papel que es así no sé cómo se llame y vuelvo a repetir nomás pongo esto aquí en el centro y lo elevo nomás que sea hasta un poquito más grande a ver ya más o menos hay que sentarlo y ahora estén con un corto un pedacito que ahorita se puso a jugar doblo así todo pero bueno entonces agarro un pedacito y lo corto estos ya no cortan bueno no hay problema entonces aquí por ejemplo tengo que cortarlo listo y ya que lo tenga lo vuelvo a acomodar ahí más o menos en el centro y aquí ya nomás le pongo el nido o sea en vez que no sé cómo se llama no es estambre voy a decir estambre pero no es estambre ahí y luego aquí otra vez lo hago otro nido otro nido perdón o sea se hace un nudo luego se lo vuelvo a poner ahí está ya no entonces ya queda queda el de este no importa que quede por ejemplo este o sea que queda muy así porque el chiste es que queda aleatorio y ya estaba poniendo entonces ya vieron aquí que ya hice dos y eso ¿no? este va a ser el que ya lo he enseñado ayer este va a ser el papel con el que voy a poner los demás pero entonces pues esto hay que volverlo a hacer otras dos veces y pues ya ¿no? que veré en cuanto a los regalos que nos dan un montón dejadme aquí a veces un regalo que les pueda enseñar para cerrar no, ya me lo he enseñado y pues eso ¿no? voy a hacer otro más otro más ahora sí voy a tener que cortar aquí el papel y para cortarlo más rápido lo dolo a la mitad bueno este ya venía así doblado a la mitad veanme aquí se anda atorando y luego lo doblo así otra vez para que sea menos lo que tengo que cortar y lo vuelvo a una otra vez ya es mínimo lo puedo cortar ya no me lo pongo así agarro mis tijeras pero ahora están esas son las que estoy en fin y ya solo lo corto dejando un poco de espacio para que no pase esto ya ¿no? que ya queda aquí se me olvidó aquí más bien aquí no lo corté muy bien muy bien que digamos si me falló todo esto pero lo voy a tener que cortar otra vez y esto ya es más tardado así que ahorita me equivocé pero como estoy grabando ya cuando estoy grabando pues se sube y tienen que ver aquí equivocarme ahí está entonces ya queda otro pedacito otra vez repetimos esta vez con más cuidado y más más cariño los vuelvo a poner aquí en el centro de esquina a esquina y de esquina a esquina todas juntas ya solo doblo poquito un poquito un poco tanto y una vez ya voy a cortar el pedacito voy a cortar hasta por aquí le corto ya que tenemos en este y agarro otro pedacito porque esto ya los había cortado los agarro otro ¿cuántos grados de grabación? 5 minutos ya ya está bien porque ayer el video el vlog lo tuve que subir tres veces y luego grabé una especial de Gebany o Faisack de navidad y ya al momento de editarlo porque quería subir 3 videos en un día este fue el episodio duró 40 minutos salió bien la RAM y todo o sea le eché muchas ganas para que quedara bonito pero el micrófono a los 10 minutos en que empecé a grabar yo no me di cuenta pero empezó a fallar entonces se escuchaba mucho estático ¿no? o sea se escuchaba pésimo y se escuchaba mi voz y se oía como aire que le estaba pegando muy fuerte al micrófono y no sé o sea era mucho dolor de oídos escucharlo y luego aparte 40 minutos y pues eso ¿no? que ayer subí el vlog o sea el vlog que acaban de ver ayer que fue el Ratio Navidad Número 6 pues ese lo... ¿cómo les digo? ese... no, 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 se me olvidó se me olvidó a ya ese lo tuve que subir tres veces y ya me quedé aquí como hasta las 12 subiendo que no había necesidad pero bueno, empezó a subir desde las nueve, nueve y media pero no se dio la ocasión y eso, ¿no? que tengo que voltear a verlos, estoy en el estudio, pusimos silloncitos aquí en el estudio me los robé de quién sabe dónde ya los tengo aquí y me gustó porque yo ya quería tener algún mueble aquí para cuando viniera que esté, y pues eso, ¿no? quisiera quedarme aquí los dedos, si tú quieres puedes agarrar las tijeras y le das así en el me parece que te suelo me parece que te suelo lo agarras y le das así, para que quede como enchinado para que quede así así y pues nada más, espero que ustedes han notado el video de hoy, esto más bien no puedo en un tutorial porque esto es muy sencillo hacer, y nada más espero que ustedes hagas un montón, no olviden de dejar su like comentar, suscribirse al canal, si no es un nuevo yo soy Alex nos vemos en la próxima, adiós